Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas, estoy grabando este video casi a las 12 del mediodía del día 18 de septiembre del 2024 y hoy les voy a hablar de lo siguiente, que es lo que está en pantalla en el fondo Israel explota walkie talkies de Hezbollah, guerra cibernética parte 2 de operación terrestre es un hecho ante el ataque de ayer donde explotaron los beepers o los buscapersonas o los pagers ese dispositivo que usaba Hezbollah para tener sus comunicaciones más cifradas y que no sean interceptadas después de que se comprobara que Israel pareciera ser que interceptó la compra a través de Mosal le puso un tipo de explosivo y después hizo que detonaran pasó lo mismo con los walkie talkies que habían comprado simultáneamente a estos pagers los genios de Hezbollah no se deshicieron de ellos pensando que eran seguros y los hicieron explotar hoy y eso es lo que voy a hablar en este video, además de que la operación terrestre israelí, como ya les anticipé hace meses era un hecho, esto iba a pasar, es imposible que Israel no respondiera al constante bombardeo por parte de Hezbollah hacia su territorio en apoyo a Hamas y la cosa sigue escalando, como les digo siempre, el tiempo de acción cada vez se nos acorta más porque una guerra que escala hacia el Líbano habría que ver que decide Irán y que decide Turquía que son los únicos que podrían hacer que la cosa escale a un conflicto regional amplio en la cuestión si dejan que Israel se enfrente a Hamas y a todas las inicias proxys de Irán por su cuenta no escalará la cosa y lo hará uno por uno y veremos si Israel se conformará con la tierra que que controla en el sur del Líbano, en Gaza y en Cisjordania que son los frentes que está peleando y qué pasará con Yemen que sigue atacando a Israel, cómo responderá la última vez que respondió bombardeó un campo petrolífero y lo incendió, hizo desastres y bueno, pero eso no hace que los Yemeníes o los Jutíes dejen de atacar, así un poco tiraron un misil supuestamente hipersónico y el domo de hierro no pudo con él, por suerte cayó en áreas despobladas y si hizo daño fueron estructurales pero no civiles, ni víctimas civiles, ni militares, ni heridos entonces voy a compartir pantalla para mostrarles lo que está pasando en el Líbano y esto, bueno, acá están los canales que tengo este canal es de Al Mayadín en español que es parte de la, sería como el RT de Jecolá y de las milicias de Bull y acá, bueno, están lo que confirman, a ver, vamos a ver si encuentro la noticia rápido para todos ustedes, lo que ha pasado acá está, nuevas explosiones de varios dispositivos de comunicación en Beirut y muchas regiones del Líbano ocurren nuevas explosiones de varios dispositivos de comunicación en Beirut y muchas regiones del Líbano, es lo que están informando hasta el momento desde los medios libaneses, por así decirlo también actualizan que un niño libanés, Vilaz Khan ha muerto tras su cumplir a las heridas sufridas en un ataque electrónico terrorista en el Líbano y se suma a la niña de 10 años que murió ayer y esto hará que mañana el Secretario General de Jecolá, Zahid Hassan Nazarala que fue el que ideológicamente, o fue el autor intelectual de cambiar los celulares por estos nuevos dispositivos y parece que se lo compraron a una empresa de Corea que a través de una intermedicación en Europa se presentó en Mozar y ahí hizo estos cambios no tuvo nada que ver Irán son las correcciones que hago del directo de ayer que hablé del tema y bueno, mañana hablarán Nazarala veremos qué dicen y como respuesta ya lanzó 10 misiles contra Galilea Occidental por parte de Hezbollah en este momento y veremos qué pasa con todo esto acá la Guardia Revolucionaria dice ninguno de los asesores iraníes fue Martín en la agresión electrónica contra el Líbano pero tiraron, le sacaron casi una mano y un ojo al embajador según lo que vi habrá que confirmar esa noticia y vamos a ver qué dice Irán si responden o no y dice el motivo de orgullo para mí dice el embajador iraní para mí que mi sangre se haya mezclado con la sangre de los heridos del honorable pueblo libanés dice el embajador iraní no sé que ven el orgullo en eso yo ya digo el Líbano para mantener un equilibrio en la región debería ser un país cristiano volver a la fuente sacar todas las sectas religiosas hacer un gobierno que no tenga nada que ver con la religión pero ya eso es muy tarde por lo menos deberían sacar a Hezbollah y a todas las proxys de Irán eso solo se lograría con un tratado de paz integral para la región donde todos empiezan a respetar a conocer, a reconocer y nadie quiere destabilizar al otro ni que acabar con el otro y se llamen a un buen tratado de paz y a normalizar las relaciones entre todos los países y dejar de buscar hostilidades de una vez por todas y que todos los países reconozcan a Israel y que se formen dos estados palestinos uno en Gaza, otro en Cisjordania y que le compren un poco del Sinaí a Egipto que esa tierra que le compran a Egipto continúa a lo que es Gaza ya que hay una Gaza pueda continuar del lado de Egipto la parte de Rafa de Egipto continúa siendo tierra de un poco de de la nueva Palestina Occidental ellos tendrán que elegir su capital hacer su constitución si jamás quiere participar y ser fuerza política deberías entregar a todos los criminales si no se deberían buscar nuevos grupos políticos formados por las tribus que están en Gaza y llamar a unas elecciones y bueno eso lo trataré todo más adelante cuando saque el tratado de paz integral que ya está escrito falta la revisión falta terminar el índice falta traducirlo en inglés presentar a las autoridades pertinentes mandar la idea y difundirla porque esto no puede seguir escalando hay que evitar que las guerras escalen para evitar una guerra mundial y una guerra nuclear pero lamentablemente la humanidad no se da cuenta del peligro que estamos afrontando no sé por qué piensa que todavía hay margen para reaccionar cuando el margen cada vez es más pequeño pero bueno acá siguen reportando que se lanzó una ráfaga de misiles desde el Ívalo contra Galilea una intensa ráfaga de misiles fue lanzada nuevamente desde el Ívalo contra Galilea y se escuchan enormes explosiones en el norte después del ataque de Hezbollah esto están diciendo desde medios de Hezbollah y es la última noticia que tenemos pero eso es lo que está pasando acá están las noticias que pueden ver en los diferentes grupos de de telegram lamentablemente vamos a esperar a ver si se me ocurre bajar y actualizar todo esto y ya dicen que cientos de personas resultaron heridas tras las expresiones del miércoles en el Líbano hoy es miércoles del día de hoy en forma reutercitando una fuente de seguridad según se informa también explotó en el Líbano una máquina para tomar huellas de alquilares todas las máquinas explotan vaya hackeo para ese videojuego este Watch Dogs jugaron mucho al Watch Dogs desde la IDF y lo llevaron a cabo después informan que según Nourgolan periodista sirio el régimen sirio emite un circular de seguridad a todas las ramas de divisiones y unidades militares de seguridad para que apaguen los dispositivos inalámbricos desconecten los centros centrales y utilicen líneas de comunicaciones fijas van a tener que volver a las palomas mensajeras un canal libanés según un canal libanés algunos teléfonos computadoras portales y televisores e incluso sistemas de paneles solares se explotaron durante esta ola de ataques que bueno para mí son ataques ya terroristas por parte de un estado que emplea tácticas terroristas el sionismo es un estado que empleó tácticas terroristas desde antes de ser estado hicieron ataques terroristas y ya fueron muy conocidos en su época para presionar a Inglaterra que le creara la nación de Israel dentro de lo que es Palestina entonces acá se muestran imágenes de cómo explotó en un desfile la verdad que no sé cómo piensan tan mal los de Jehová si compraron los dispositivos los beepers y los walkie-talkies todos juntos cómo es que no los apagaron y aparte se están explotando otros dispositivos ya la teoría de los explosivos no es sólo eso dentro de los dispositivos porque se explotaron paneles solares se explotaron computadoras ayer hubo un cajero automático algo más está así en Israel además del supuesto implante de explosivos que muchos dicen entonces esto es lo que está pasando en este momento veremos qué pasa y como les digo la escalada ya está garantizada que Israel entre por tierra es sólo cuestión de tiempo porque está en este momento transportando más tanques hacia la frontera norte entonces la cosa está de arde por así decirlo mientras que el mundo sigue con muchos conflictos sigue la guerra en Ucrania siguen las diferentes guerras en África siguen las crisis sociales en países como Argentina donde la gente no llega a fin de mes donde tenemos un presidente totalmente polarizante y tribalizador que empezó una guerra contra el comunismo y la izquierda y contra los jubilados y la gente más necesitada y los estudiantes y sólo apoya a la casta macrista menemista y radical que está con él como siempre y como les dije mintiéndole a todos los aspentinos que les mintió diciendo que tiene superávit generando deuda eso no es superávit es generar deuda y la deuda hay que pagarla entonces una recesión económica una estanflación podemos decir porque hay inflación recesión pérdida de la actividad pérdida del trabajo no hay repunte el consumo baja y la inflación sigue alrededor de un 4% mensual después de haber subido un 90% en tres meses lo cual es una bestialidad y esto viene con responsabilidad de todos los gobiernos y vemos lo que pasó en Venezuela ahora en Estados Unidos hubo dos intentos de asesinato a Trump y para colmo ahora hubo un intento de bomba contra Trump entonces las cosas no vienen bien ¿qué pasaría si matan a Trump? podría empezar una guerra civil que harían los más fanáticos y extremistas republicanos saldrían a cazar demócratas tenemos comentarios como el que borró Elon Musk en Twitter que se preguntó por qué nadie intenta asesinar a Harris o a Biden y después lo tuvo que borrar se está incentivando a la violencia en vez de llamar a la paz es que estamos en una psicosis conectiva y no hay tratamiento para esto no hay forma de que estas cosas se puedan tratar y y solucionar por métodos pacíficos con ideas inteligentes que solucionen las cosas pero bueno desde las fuerzas de defensa israelí no dicen nada sobre todo esto más que están sonando las alarmas en el norte como les dije están los ataques Israel todos los daños que sufra los va a esconder no vamos a tener realmente el verdadero daño que sufre por los ataques de Hezbollah por los ataques yemeníes por lo que hace Hamas que muchos dicen que en el norte se está regrupando otros dicen que no y con todo esto Netanyahu sigues logrando seguir en el poder y que se olvide de lo que pasa con los rehenes y todas las demandas que están haciendo los que están en contra de la forma en que el gobierno israelí maneja la situación creo que con esto ya voy a cortar el video como siempre te pido que en estas épocas apoyes compartiendo dando tu like dejando un comentario que opinas de las cosas que están pasando y después haré futuros videos de cómo la humanidad interpreta mal el estoicismo de cómo la humanidad desvía teniéndole miedo a la inteligencia artificial y a los robots de que se forme un Skynet y elimina al ser humano cuando el principal enemigo de la humanidad somos los mismos seres humanos que no podemos solucionar los problemas creados ¿tenemos tiempo? sí lo único que falta es el milagro más grande que es que la gente de una vez por todas empiece a tomar medidas pacíficas simples como exigirle a todos a todos los servidores públicos a todos los servidores electos que no apoyen ningún tipo de guerra exigir el fin de todas las guerras y que se sancione a todo país que está en guerra y no se comercialice con él hasta que terminen las guerras incluido Israel Líbano Irán el eje proxy de Irán incluido Rusia no podemos seguir permitiendo que haya guerras que esto escale hay que abogar por un alto al fuego urgente porque se firmen tratados de paz que hemos hecho un breve tratado de paz para una solución entre Ucrania y Rusia pero obviamente que la solución que hicimos es respetando la soberanía ucraniana los territorios que siempre tuvo y prometiéndole a Rusia que Ucrania no sea parte de la OTAN porque no podemos seguir asentando que entren potencias y tomen territorios que no son de uno aunque ellos alegan que sí y la cosa está muy complicada es hora de que la sociedad tome conciencia de que la civilización está marcando la casilla de todos los síntomas que hay que tener para que la misma colapse y los estamos cumpliendo uno por uno y ya los mencioné ayer salió un video de cómo la humanidad está repitiendo los errores de civilizaciones pasados hoy estuve escuchando mientras dormía y me despertaba documentales de cómo fueron cayendo las civilizaciones del pasado realmente estamos cumpliendo todo estamos teniendo todos los síntomas que tuvieron las mismas entonces si realmente interesa el futuro de la civilización el futuro de tu vida si dirigiste una carrera una familia tenés hijos te interesa seguir viviendo en un mundo que tenga cielos azules hay que parar las guerras hay que buscar ideas como las que propongo en este canal para aliviar la carga económica de los seres humanos hay que buscar ideas para que la política sea transparente y los que sean políticos sean estadistas y sirvan al bienestar de la población y no al bienestar de los capitales de sus amigos y hagan negociados que no nos llevan al camino correcto sino a todo lo contrario con esto me voy a despedir veremos como sigue la situación muchísimas gracias por tu tiempo paz